Se encuentran imputados acusados del delito de extorsión en 5 casos, al que se le suma dentro de esos 5 uno más por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber retardado o omitido. Enviaron un anuncio penal vinculado a una causa por estupefacientes. Los imputados han sido excarcelados por una cuestión técnica durante el trámite del proceso penal, cuando se resolvió su situación procesal en orden a esta cuestión. La detención, prisión preventiva, etc. Estamos hablando de hechos que ocurrieron, y eso es lo que se va a intentar probar durante el juicio, durante plena cuarentena estricta, hablamos del 12 de junio del año pasado, en circunstancias que citaron a una persona a las 9 de la noche, en la intersección de Perú y Celerrallán, lugar en el que fue citada porque la mañana, previamente, le habían exigido la suma de 2.000 dólares estadounidenses a fin de no formarle una causa penal por tráfico de estos pacientes. Como esta persona es profesional, sí, justamente, profesional de la salud, y tiene un consultorio particular, de hecho, utilizaron ese recurso, la vida privada de las personas, para extorsionar, apretar y exigir la entrega de 2.000 dólares. Aparecen rumores, o personas que hacen una suerte de amague para denunciar, pero luego lo piensan, tal vez por temor no se deciden a denunciar, al menos en 3 o 4 situaciones, de alguna u otra manera, a mí me llegan ciertas noticias en torno a hechos similares. Lo concreto y lo puntual es que esta es la causa que fue iniciada, el mismo día en que fueron aprendidos los 3 de los 5 imputados, no tenía trámite previo, porque la víctima se comunicó con la fiscalía minutos o una hora antes del encuentro en esa esquina, y teníamos de pronto alguna expectativa que este modus operandi pudiera haberse reflejado en los dispositivos que secuestraron, pero bueno, no fue así. ¿Qué tipo de pena le cabería? Depende de la calificación legal que en definitiva el tribunal entienda que corresponde aplicar según se considere que el delito fue, o quedó en grado de tentativa, consumado. Para la fiscalía quedó consumado con la entrega del sobre que produjo la víctima en la esquina de Celera Rayaní, Perú. Pero bueno, durante el trámite de la instrucción, al momento de decidir la escarcelación de los imputados, entendió que era en grado de tentativa y por lo tanto tendría en ese caso una pena de ejecución condicional.